¡Wow! ¡Un castillo arcoiris! Dentro del castillo, ¿por qué la princesa se ve tan sucia? Solo necesita bañarse. Después del baño, la princesa se vuelve más hermosa. La sirvienta se sorprendió por su belleza. ¿Qué estará planeando? ¡Oh no! ¡Robó la bañera! Debe haber sido porque la princesa se veía tan hermosa después de usarla. ¡Oh no! ¡La bañera mágica se ha roto! ¡Qué torpe! ¡Hola! Tres chicos vinieron a proponerle matrimonio a la princesa Rapunzel. Los tres chicos deben participar en el concurso de confección de vestidos. ¡Empecemos! ¡El príncipe Ken hará el primer vestido! El vestido estará cuidadosamente diseñado. ¡Ahora agrega una tira arcoiris! Adjunta piedras y flores al vestido. ¡Qué creativo! ¡El vestido se ve hermoso! ¡El siguiente es Loki con un estilo frondoso! ¡Seguro será verde! ¡Colorea todo el vestido de verde! ¡Agrega ramitas marrones! ¡Ahora coloca piedras blancas al vestido! ¡Agrega algunas hojas de lana! ¡Quedará mejor que el de Ken! ¡Guau! ¡El siguiente será el príncipe Jack con color azul! ¡El vestido tendrá colores alternados de azul oscuro y claro! ¡Agrega piedras blancas! Luego agrega plumas suaves ¡Salpícalo con estrellas! ¡El vestido está terminado! ¡Guau! ¡Guau! ¡Los tres son muy hermosos! ¡La princesa se probará a todos! ¡El vestido azul no parece quedar bien! ¡Los granos aparecieron! ¡El vestido verde es igual! ¡Pero ¿Por qué la princesa se siente diferente? ¡El vestido arco iris le queda muy bien! ¡Qué genial! ¡Pero por qué la princesa está tan sucia! ¡Los príncipes huyeron! ¡Sólo quedó Ken! ¡Qué hombre tan genuino! ¡Ken le propuso matrimonio a la princesa por ser buena persona! ¡No por su apariencia! ¡Bienvenido al hermoso salón de uñas de Barbie! ¡Está muy lleno! ¡Ahí está la bruja maléfica! ¡De repente algo parece estar mal! ¡Ok! ¡Adiós! ¡Esperó a que todos los clientes se fueran para llevárselas! ¡Me pregunto qué planeé hacer con Barbie y Mavis! ¡Oh! ¡Estos pies dan mucho miedo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Despertemos a las empleadas! ¡Las chicas estaban realmente asustadas! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Oh! ¡Ambas han sido encogidas! ¡Es imposible escapar! ¡Tendrán que hacerle las uñas a la bruja! ¡Adiós! ¡Ajá! ¡Bien! ¡Primero decoraremos el dormitorio! ¡Ok! ¡Ok! ¡Un lado es negro y el otro es rosa! ¡Guau! ¡Guau! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Primero quiero dormir un poco! ¡Es hora de arreglarme las uñas! ¡Es hora de arreglarme las uñas! ¡Muy! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Tendré que usar una pala para sacar toda esta suciedad! ¡Ok! ¡Ok! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Ok! ¡Maybe usar pañuelos! ¡Ok! ¡Qué clase de persona tiene el pelo de las piernas tan fuerte como la raíz de un árbol! ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Hay mucho más! ¿Qué hacemos ahora? ¡Ajá! ¡Utiliza esta depiladora! ¿Qué tan completo es el quite uñas? ¡Primero limpiaremos los pies, de lo contrario las empleadas se asfixiarán! ¡Primero limar las uñas de los pies es realmente genial! ¡A ver qué estilo elegirán! ¡No, no, no! ¡Oh! ¡Es rosa! ¡Ok! ¡Barbie trabaja muy duro! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! De este lado elegiremos el estilo negro-rojo. Ok. Ambas partes están listas. ¡Espera! ¡Coloquemos hermosos brillos! ¡La bruja está muy satisfecha con sus uñas! ¡Las niñas siguen encerradas! ¡Pero la habitación ya no está vacía! ¡Hey! 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 Los zapatos cayeron al suelo y las niñas huyeron. ¡Hey! ¡Hey! Desafortunadamente, el gato de la bruja las atrapó. ¡Date prisa! ¡Date prisa! ¡Estaba muy enojada y las persiguió! Las chicas rápidamente le arrojaron el frasco de medicina, haciendo que ella se encogiera. ¡Vamos! ¡No, no! ¡Ponte ropa bonita y sal de esta casa malvada! Son las hadas Elsa, Rapunzel y Ariel. ¿Qué van a hacer? ¡La tierra vacía se ha convertido en un jardín! ¡Oh! ¡Han sembrado semillas! ¡Han sembrado semillas! ¡Hurray! ¡Las semillas han brotado! ¡Llegó el hada de fuego y quemó todas las plantas con su calor! ¡Oh, no! ¡Han sembrado! ¡Han sembrado 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 sembrado! ¿Qué pasó? ¡Parece que las hadas no la quieren cerca! ¡Estás en el planeta! ¡No, no! ¡Pero desplazada! ¡Se sintió demasiado triste y se fue! ¡Hola! ¡Hola! ¡Oh, Dios mío! ¡El hada de fuego está tan caliente que todo su cuerpo está en llamas! ¡Oh, Dios mío! ¡Ten cuidado! ¡Apaga rápidamente el fuego! ¡Oh, Dios mío! ¡Sorten! Ok ¡Me gusta el pastel! ¡Se ve muy adorable! ¡Espera por mí! ¡Yummy! ¡Oh, Dios mío! ¡Tenemos que hacer algo! ¡No te preocupes! ¡Dios mío! ¡La pila de pasteles también se incendió debido al calor de la hada de fuego! ¡Y ya se fue! ¡No esperaba que esta habilidad fuera tan difícil de controlar! ¡Espera! ¡No te vas! ¡Wow! ¡Vamos! ¡Un exuberante maizal con granos dorados! ¡Cosechemos juntas! ¡Nos gusta comer maíz asado! ¡Es muy bueno! ¡Qué emoción! ¡Horneémoslo rápido! ¡Oh, no! ¡El hada de hielo apagó el fuego! ¡El fuego se ha ido! ¡El hada del fuego vino a ayudar! ¡Pero provocó que se quemara la ropa de todas! ¡Gracias! ¡Ok! ¡Mmm! ¡Ajá! ¡El siguiente será de verde para el hada del árbol! ¡Decora con pétalos de flores amarillas! ¡Coloca perlas y piedras brillantes! ¡Wow! ¡Gracias! ¡Ajá! ¡Los siguientes son piedras verdes que representan árboles! ¡Los detalles brillantes son indispensables! ¡Los detalles brillantes son indispensables! ¡Los vestidos son realmente lindos y hermosos! ¡Uuuh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Genial! ¡Ahora viene el vestido arcoiris y el vestido azul! ¡Ajá! ¡Agrega accesorios y flores al vestido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El brillo es indispensable! ¡Buen trabajo! ¡Vamos! ¡Guau! ¡Vamos a cambiarnos de ropa! ¡Guau! ¡Las hadas son encantadoras! ¡Abuelita! ¡Te ves cansada! ¿Por qué no tomas un descanso? ¡Oh, no! ¡Es una cesta! Y ha traído a tres hermosas bebés. Dieciocho años después... Rapunzel prepara el desayuno para todas. ¡Chicas! ¡Es hora de comer! Mientras tanto, Sadako vende alguna de sus pinturas. ¡Grandioso! ¡Hola, Jack! ¡Hola, Hel! ¡Hola, Ken! ¡Hoy es el día del compromiso! ¡Todos los príncipes están aquí! ¡Hel le propuso matrimonio a Sadako! ¡Sí! ¡Guau! Ken y Jack le propondrán matrimonio a Rapunzel y a Elsa. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Hoy habrá una gran fiesta de celebración! ¡Adiós! ¡No puede ser! ¡Tengo que vengarme de ellos! ¡La bruja malvada quiere arruinar el compromiso de las princesas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Miren! Llegaron los carruajes que transportarán a las futuras princesas. Pero los príncipes no saben que las princesas fueron secuestradas. ¡Hey! ¡Hey! ¡Príncipe Ken! ¡La bruja se llevó a las chicas! ¡Este es el castillo de la bruja malvada! ¡Tres cajas secretas! ¿Podrán adivinar cuál es la princesa correcta? ¿Quién será el primero en intentarlo? ¡Vamos! ¡Concéntrate! ¡Aquí no está Rapunzel! ¡Vamos! ¡Ella está aquí! ¡Jack! ¡Es tu turno! ¡Ah! ¡Gusanos! ¡Jack, no tengas miedo! ¡Ok! Los príncipes ya hicieron su elección. ¡Correcto! ¡Eso es! ¡Genial! ¡Todos acertaron! ¡Pero a la bruja malvada no le agrada esto! ¡Mantendrá cautivas a las princesas! ¡Qué cruel! ¡Deja salir a las princesas! ¡La bruja malvada es muy ágil! ¡Y contraataca con más hechizos! ¡Cuidado! ¡El tigre puede lastimar a las indefensas princesas! ¡Pero en cambio está tratando de liberarlas! ¡Qué extraño! ¡No pienso darme por vencido! ¡Pero el tigre vino a ayudar! ¡La bruja fue vencida! ¡Por favor, perdónenme! ¡Les prometo que revertiré los hechizos! ¡La malvada bruja trató de deshacerse de las princesas cuando eran pequeñas! Luego transformó a la reina y madre de ellas en un tigre Para luego abandonar a las pequeñas en un río Pero la reina pudo reencontrarse con sus princesas ¡Ahora celebremos su matrimonio! ¡Los altares están listos! ¡Y los futuros novios también! ¡Hacen una hermosa pareja! ¡Y que sean felices por siempre! ¿Un plato de fideos y especias? ¡Agreguemos algunas especias! ¡Ya se siente picante! ¡Agreguemos más salsa picante! ¡Agreguemos más salsa picante! ¡Rapunzel está lista para comer! ¡Tiene muchos granos después de comer! ¡Merlina y Tyler están muy enamorados! ¡Hola! ¿Quién le propuso matrimonio a Rapunzel? ¡Oh, Dios mío! ¡Tan fea y aún así te proponen matrimonio! ¡No te preocupes! ¡Sigue siendo hermosa! ¡Ajá! ¡Ajá! ¿Quién llevó a Rapunzel al salón de belleza? ¡Ven aquí! ¡Hola! ¡Quiero ser más bella! ¡Ok! ¡Oh, elegiremos aquí! ¡La primera página es la cara! ¡Ok! ¡Elige el número dos! ¡Elija la forma número dos! ¡Ok! ¡Por favor, ven a esta máquina! ¡Ok! ¡La máquina es muy moderna! ¡Ven aquí! ¡Gire este botón! ¡Varios modos de blanqueamiento y belleza! ¡Wow! ¡Gracias por hacerme así de hermosa! ¡Gracias por hacerme así de hermosa! ¡Gracias por hacerme así de hermosa! ¡No, no, no! ¡Petimos los granitos de tu cara! ¡Vamos! ¡Ok! ¡Ven aquí! ¡La habitación con forma de pájaro es muy bonita! ¡Ayuda a Rapunzel a curar su acné! ¡Ew! ¡Hm! ¡Ups! ¡Se rompió el sacacomedón! ¡Hm! ¡Hm! ¡Ajá! ¡Usemos uno más grande y veamos cómo funciona! ¡Aplica loción para calmar su piel! ¡Aplícala en zonas con acné! ¡Bien! ¡Esta exfoliación ayuda a eliminar los puntos negros! ¡Ok! ¡Ahora lava su cara! ¡Hazlo con cuidado para dejar su piel limpia! ¡Ahora es el momento del maquillaje! ¡El maquillaje de pájaro es muy lindo! ¡Ajá! ¡Utiliza una brocha para aplicar el polvo! ¡Qué color de sombra debo elegir! ¡Usa morado y rosa! ¡Los ojos están tan preciosos! ¡Hm! ¡Sí! ¡Guau! ¡Sus pestañas están muy rizadas! ¡Los labios están pálidos! ¡Aplica lápiz labial! ¡Guau! ¡Coloca más piedras para brillar! ¡Guau! ¡Estás tan bonito! ¡Hermosa como un ave! ¡Ven aquí! ¡Es hora de cambiarte! ¡El pájaro del vestido es hermoso! ¡¿Quién sigue esperando afuera? ¡Hola! ¡Estás hermoso! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Rapuzel vuelve a tener confianza!